qué tiene que ver la duración del día con el cambio climático no me digas que no lo sabes pero es importante tiene consecuencias no me digas que tampoco lo sabes pues bien la tierra gira ahora un poco más despacio en breve para 2029 un minuto ya no durará 60 sino 59 segundos la fusión de grandes glaciares como los de la antártida y groenlandia han aportado agua al mar no sólo elevando su nivel sino cambiando también la distribución de masas desde los polos al ecuador la tierra gira más rápidamente cuando la masa está cerca de los polos como le ocurre a un patinador artístico sobre hielo cuando eleva los brazos sobre su cabeza el patinador se frena cuando los extienden horizontal y eso es lo que le está pasando a la tierra con el cambio climático en concreto con el calentamiento global de la atmósfera una tierra que gira más despacio genera días más largos al llevarle más tiempo completar un giro sobre sí misma y días más largos provocan un gran caos en los ordenadores y computadoras del mundo los días más largos suponen un problema sin precedentes para la sincronización de las redes informáticas que dependen del utc el tiempo universal coordinado el utc es el principal estándar de tiempo por el cual la humanidad regula los relojes y el tiempo se basa en las señales ultra precisas de los relojes atómicos que no terminan de encajar con la duración solar del día porque la velocidad del giro de la tierra fluctúa si el deshielo polar no se hubiera acelerado recientemente por el cambio climático este problema hubiera tardado bastante en llegar en la actualidad muchos sistemas disponen de programas informáticos capaces de aceptar un segundo adicional pero pocos o ninguno permiten eliminar un segundo por este motivo se prevé que este segundo bisiesto negativo este segundo de más que le está costando a la tierra para completar su giro creará muchas dificultades prácticas y tendrá impactos económicos y logísticos difíciles de determinar y esto es sólo una muestra de cómo al enredar con el clima nos estamos complicando mucho la vida y